hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en escuchar que tengo lo que es el próximo para el signo de virgo para lo que sería el tema del dinero en esta segunda tensión en el mes de noviembre o igual con este vídeo puede llegar conectar con él vamos a ver mi hijo que viene para ti en este periodo en esta cocina y puedes que concepto de las cartas para que el mejor es tu economía para que mejores en la cuestión de trabajo o qué noticias te traen para trabajar en estas situaciones emocionales energéticas mentales creencias que te ayuden obviamente a transmutar estas estos bloqueos que pueden estar afectando en el área laboral o de colombia a ver virgo bien un cambio muy 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 fuerte y tengo trabajando mucho tengo trabajando mucho en el área de la familia de linaje como tal te veo que tengo como con mucho trabajo ojo con esto es como que viene mucho trabajo en tu vida y vas a empezar como a que hay que buscar un equilibrio entre tu vida personal y tu vida laboral porque porque si no sean el 2 el perdón el 10 de pentáculos lo que está diciendo es que viene como como con muchas personas a tu vida que te van a a tener dinero ok obviamente va a ver como mucha estabilidad mucho trabajo en la cuestión laboral y te voy a ver a que tienes el 10 de pentáculos que nos habla de dinero nos habla de estabilidad económica nos habla también de integrarse como una nueva familia a nivel laboral puede ser un cambio de área puede ser un cambio de trabajo puede ser un cambio de empresa también un nuevo trabajo un segundo trabajo también y el 6 de paso es que también estás como ayudando a las personas viene un cambio muy muy radical donde incluso mira aquí tienes el 7 pentáculos que te habla de las buenas relaciones con los demás o sea buenas relaciones con los clientes buenas relaciones con los trabajadores buenas relaciones con los jefes los líderes los supervisores etc ok aplicando herramientas aprendiendo a aplicar conocimiento aplicar energía pasión desarrollándote como tal y sí que te veo como un poquito solitario en este sentido porque porque vuelve lo mismo no lo que te puedo decir hay que buscar un equilibrio entre tu vida personal y tu vida laboral porque dicen por ahí no el trabajo nunca se va a acabar sí que van a llegar muchas oportunidades de crecimiento pero pues también tienes que aprender a relajarte y también tienes que aprender a tener tiempo para ti ok si es cierto que muchas personas buscan el hacer el mayor dinero posible pero pues también si el ambiente laboral en tu empresa pues no es muy bueno y te estás como matando estás perdiendo tu estabilidad ahí no es ok hay que buscar ya sea hay que buscar y ayuda en alguna terapia para que puedas desbloquear situaciones donde tiene que ver con él que tiene que ver con sanar tu pasado con sanar tu linaje con sanar tu familia con sanarse a ti obviamente para que puedas encontrar nuevas oportunidades y sobre todo puedas aprovechar las oportunidades que te van a ayudar a crecer ok por otro lado si te va como un poquito nostálgico o nostálgica vaya o incluso en una situación de me gustaría no trabajar tanto para tener tiempo para salir con mis amistades con mi familia con mi pareja así que veo que estás como creciendo mucho en el ámbito laboral y sobre todo en el ámbito económico pero sí también como que te va a pegar un poquito el hecho de no tener tanto tiempo que por eso es que sí es importante que tú aprendas a equilibrarte en estos en la parte del trabajo y en la parte personal como tal ok creo que más que nada de botes están abriendo tus camiones están abriendo todos los caminos están ayudando a crecer están ayudando a aprender te están ayudando a ser muchas cosas y es importante que aprendas ese equilibrio entre tu vida personal y tu vida laboral porque porque no puedes pasarte toda la vida en el trabajo bueno si puedes no pero eso trae algo bueno para ti luego te está limitando en alguna otra área de tu vida te está quitando salud te está quitando te está desvelando de más estás cansando de más está limitando la convivencia con tu pareja con tu familia con tus amistades o te está limitando hacer otras cosas que también pueden ser muy productivas para ti es dependerá de cómo te sientas tú ok lo que sí estoy viendo aquí es que si más que nada digo no tienen como mucho que decirte en el sentido de hay que cambiar esto hay que hacer esto otro pudieras hacer esto simplemente están hablando del equilibrio el equilibrio equilibrio entre tu vida laboral y tu vida personal aunque hay que saber y que trabajar por prioridades también están diciendo y sobre todo es importante que te sientas bien con tu vida en general ok que aprendas a trabajar que aprendas a trabajar el tiempo necesario que aprendas a trabajar y que aprendas sobre todo darte el valor a ti y desde el hecho de ser ok me siento útil cuando estoy trabajando estoy aportando lo que puedo estoy aportando lo que es necesario en cierto modo para que obviamente la empresa crezca para cumplir con mis metas con mis retos con mis propósitos como tal desde el ámbito laboral estoy incluso aprendiendo no sé un segundo idioma me estoy capacitando en algo o estoy tratando de mejorar en algo o sea no estoy esperando como que haber haciendo lo mismo todo el tiempo todo todo el día y todos los años tengo como ya una rutina muy establecida y no me siento ya a gusto en ello hay que buscar hacer cambios obviamente los cambios vienen de adentro lo que te están diciendo es que viene un cambio muy importante donde obviamente lo que están diciendo acá este cambio traer dos cosas una como replantearte este equilibrio entre convivir más con tus amistades como que tendrás que buscar obviamente sus dos días no para decir esos días voy a trabajar tanto o estos tiempos voy a trabajar tanto ser tú tú decides cómo aprovechar tu vida laboral tu vida económica cómo aprovechar este tipo de vida porque porque incluso llegar a tu casa y descansar un poquito acostarte o ver la tele o jugar videojuegos o obviamente si tienes hijos pues también a tener obviamente a tus hijos o estar tiempo de calidad con tu pareja o de alguna forma si tienes que ver como este equilibrio entre que el trabajo no te absorba toda tu energía porque porque al final de cuentas tenemos un día de 24 horas si tenemos una energía limitada al día ok entonces si nosotros nos desgastamos más de esa energía que nosotros tenemos a la larga nos va a hacer daño nos vamos a estresar nos vamos a cansar y nos va a hacer daño al cuerpo nos va a cobrar factura aunque aquí lo que te están diciendo es que balancear este creo que es algo que estás aprendiendo en este momento es balancear tu vida entre lo laboral y lo personal creo que es el concepto que te están dando en este momento sobre todo porque porque siento que viene como una etapa de mucho trabajo de esta o de mucha convivencia con las personas también cuando convives con muchas personas y es algo que te puedo recomendar hay que utilizar porque no sabes cómo están las personas a tu alrededor y no sabes de cierta forma hay veces que no sabes cómo es su energía tampoco entonces siempre es bueno como cargar un cuarzo o cargar un amuleto especial sobre todo de obviamente si eres muy sensible o eres muy empático y muchas veces llegas a absorber energía incluso a los demás de los ambientes también y lo que te ayuda mucho es a cargar un cuarzo de hecho un cuarzo negro de color negro puede ser tormalina puede ser obsidiana puede ser onyx tienes un amuleto tienes un vídeo donde enseño a hacer un amuleto con obsidiana y con tormalina negra lo puedes encontrar en mi canal ya hace algunos vídeos que lo subí hace como un mes más o menos que subí el vídeo lo puedes encontrar en la lista de reproducción en la se llama herramientas espirituales herramientas de sanación algo así herramientas de ese herramientas de algo ahí creo que es de los últimos vídeos que subí si no me equivoco es al último y te enseño a hacer un amuleto para protegerte de malas vibras de magia negra de energías negativas como tal para que te mantengas por si bien enclado con los pies en la tierra y sobre todo estés protegido contra energías negativas de malas vibras de envidias todo ese tipo de cosas ok entonces si lo que te dicen aprende a disfrutar tanto de tu trabajo como de tu tiempo libre de tu vida personal que el trabajo no te absorba del todo porque hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te ha gustado darle comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego